todos los objetivos fotográficos lo que llamamos comúnmente lentes están definidos por dos números distancia focal y apertura máxima el número f por eso a veces escuchas cosas como excelente 50 milímetros f 1.4 hoy vamos a ver qué es la distancia focal la distancia focal se refiere a la distancia entre el centro óptico del lente y el punto donde convergen los rayos de luz y el sensor de la película el plano focal de la cámara donde se forma la imagen en un lente de 50 milímetros el centro óptico del lente se encuentra a 50 milímetros del sensor en un lente de 35 el centro óptico se encuentra a 35 milímetros y así respectivamente mientras más cerca del plano focal se encuentre en nuestro centro óptico más campo de visión tendrá el lente con ello un lente de 10 milímetros tendrá un campo visual más amplio que un lente de 50 milímetros y un lente de 200 milímetros tendrá mucho menos campo visual que ese mismo lente de 50 milímetros si queremos tener mucho campo visual en nuestra foto usaremos un lente con una distancia focal corta si queremos obtener un campo visual que simule nuestra forma normal de ver usaremos un 50 milímetros si queremos fotografiar objetos a detalle u objetos lejanos usamos un lente con una distancia focal grande 200 milímetros 300 milímetros reducimos el campo de visión y los objetos aparecerán más grandes con respecto a nuestro cuadro no a nuestra foto ya sabes entonces a qué se refieren cuando te dicen que un lente es de x o y milímetros y qué tipo de imagen vas a obtener según la distancia focal del lente que quieras usar en el siguiente vídeo veremos a qué se refieren con f 1.4 o f 2.8 no olvides suscribirte darle clic a la campanita para recibir notificaciones